De parte del tonero, para Mama Betty, la única soltera del año, porque esto no se introversa, se escucha y se siente la diferencia, Trupe Real es firma. Marjamila Cordero Bases, aquí en Cuenca y en Estados Unidos, en Chicago. Has pasado mucho tiempo, han pasado tantas cosas, muchos días con su noche, escuchando tu reproche, que nada se parece bien, mi amor es por ti, te da igual, buscando siempre culpables, porque la vida se ha tratado mal. Pero yo ya me cansé, ya no quiero seguir así, la relación llegó a su fin, me alejo para siempre de ti. Por eso mejor, te digo adiós, hasta aquí llegué, con esta situación, mejor me voy, me despierto de amor, ojalá si me, tú ya seas feliz. Porque un amor, mal correspondido, en ausencia y olvido. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado tantas cosas, muchos días con su noche, escuchando tu reproche, que nada te parece bien. Mi amor, mi amor es por ti, te da igual, buscando siempre culpables, porque la vida se ha tratado mal. Pero yo ya me cansé, ya no quiero seguir así, la relación llegó a su fin, me alejo para siempre de ti. Por eso mejor, te digo adiós, hasta aquí llegué, con esta situación, mejor me voy, despierto de amor, ojalá si me, tú ya seas feliz. Pero yo ya me cansé, ya no quiero seguir así, la relación llegó a su fin, me alejo para siempre de ti. Por eso mejor, te digo adiós, hasta aquí llegué, con esta situación, mejor me voy, despierto de amor, ojalá si me, tú ya seas feliz. Para majo, once a once, majo.